El DS9 ya rueda por las carreteras españolas y por la pista de pruebas de CD-RAS, una berlina de tres volúmenes que se sitúa en lo más alto de la gama de DS automóviles y que como estáis viendo en pantalla es una auténtica preciosidad. Mide 4,93 metros de largo, 1,93 de ancho, 1,46 de alto y cuenta con una distancia entre ejes de 1,90 que repercute directamente en un gran espacio para los ocupantes de las plazas traseras. Sus ruedas son de grandes dimensiones y su línea de techo descendente se prolonga como si de una carrocería fastback se tratase. Su firma luminosa se caracteriza por la tecnología de módulos giratorios a 180 grados. También destacan las luces diurnas tipo perla. Llama la atención la franja labrada con acabado guilloché Clou de París que aparece por primera vez en el exterior del habitáculo. Como homenaje al DS del 55, el modelo luce los DS Cornets que se sitúan en los extremos de su techo negro. Inspirados en la legendaria berlina se han actualizado para que actúen como unas luces de posición laterales inéditas. Otro aspecto destacado de su diseño son los tiradores escamoteables de las puertas. En la zaga, las aletas, el paragolpes y el portón del maletero resaltan la gran elegancia de la que hace gala el DS9. Los faros lucen el efecto escama tradicional de la marca. La tercera luz de freno, extremadamente fina, alarga el conjunto. El habitáculo lleva el lujo al extremo con materiales nobles de gran calidad. El salpicadero está íntegramente forrado de cuero napa y los asientos cuentan con una confección en forma de correa de reloj. Otra de sus señas de identidad son los detalles en cristal. El alcántara que recubre el techo y los parasoles, los tiradores de las puertas y el cojín del airbag. Entre el amplio arsenal tecnológico destaca su asistente de conducción que desarrolla una conducción semiautónoma de nivel 2 y que se puede usar hasta 180 km hora. Controla la velocidad y la trayectoria. Otros equipamientos son el asistente de aparcamiento totalmente automático, la visión nocturna con detección de peatones, ciclistas y animales hasta 150 metros o el detector de fatiga que monitoriza por completo los ojos y las acciones del conductor. Nuestro DS9 es el E-Tense híbrido enchufable que rinde 225 caballos de potencia. Su bloque motor está compuesto por un propulsor turbogasolina PureTech de 180 caballos y un motor eléctrico equivalente a 110, que permite recorrer hasta 46 kilómetros en modo completamente eléctrico. El motor de cero emisiones está integrado en la caja de cambios automática de 8 relaciones. Se utiliza en el arranque para aumentar las aceleraciones sin límite de velocidad del vehículo y para rodar en modo eléctrico hasta una velocidad de 135 kilómetros hora. Este modo va acompañado de otro híbrido que gestiona automáticamente las diferentes energías cuando se rueda en 100% eléctrico, 100% gasolina o mezclando los dos, si la situación así lo requiere. El modo Sport aúna el cúmulo máximo de energías térmica y eléctrica disponibles con una cartografía ajustada del pedal del acelerador, la caja de cambios, la dirección y la suspensión pilotada. Su sistema de recuperación de energía actúa cuando se levanta el pie del acelerador y en la frenada y recarga la batería en movimiento. La función eSafe permite garantizar un nivel de energía en la batería para hacer una parte del trayecto en modo cero emisiones, por ejemplo, cuando el conductor sabe que va a ir al centro de la ciudad. La suspensión pilotada que equipa de serie registra todas las irregularidades de la carretera en milésimas de segundo para actuar en cada una de las ruedas reforzando la seguridad y el confort.